Hola queridos sobrinos, ¿cómo están? Quiero platicar con ustedes de mis no menos queridas nenas Kardashian. Lo que no puedo negar es que siempre son muy, pero muy exitosas y se forran los bolsillos en cada proyectito que emprenden. Y es que en el mundo de los perfumes, Kim ha revolucionado el mercado. Fíjense, primero sacó su fragancia Crystal Gardenia, inspirada en la energía de los cristales. Después lanzó un trío de esencias llamadas Kimoji Hearts, dedicadas a los seres que amaba y que odiaba. Y ahora el tercer perfume lo ha hecho inspirando en su voluptuoso cuerpo. Pues sí, ese cuerpazo tipo reloj de arena, del cual hizo un modelo de yeso para después convertirlo en el frasco del perfume. Proceso que fue ilustrado por la propia Kim, quien estuvo subiendo fotos en su Instagram. ¡Ay, válgame Dios! Y aunque la idea creo que se la fusiló de Jean-Paul Gaultier y sus fragancias, el perfume ha sido todo un éxito de comunicación y de ventas. ¡Uf! Se habla de más de 10 millones de dólares durante los cuatro primeros días de su lanzamiento. ¿Pueden creerlo, Sobris? ¿Nos podrá gustar esta muchacha o no? Pero lo que sí es que ha usado su cuerpo para empoderarse, divertirse y hacer mucho, pero mucho dinero. Yo me despido mandándoles un gran beso. ¡Muah!